Estrategias de maíz y girasol para el norte de Córdoba Este fue el motivo y el tema central de una jornada que se llevó a cabo en Sinzacate organizada por el semillero NK y por sus distribuidores en parte de la provincia de Córdoba Entre esos distribuidores nosotros ya hemos destacado la participación de Grain la empresa de los ingenieros Alejandro Echegorri y Hernán Villegas que tiene sede en Sinzacate Y como en la reunión se encontraban presentes técnicos y representantes del semillero NK en regiones de la provincia de Córdoba y del país mantuvimos esta conversación con la ingeniera Julieta Ahumada Ingeniera Julieta Ahumada La campaña de siembras que viene realmente es desafiante por todo lo que pasó en la campaña última particularmente en el caso del maíz, la chicharrita y entonces hay que apelar a las herramientas más eficientes y efectivas para encarar el cultivo, así que contanos cuál es la propuesta de ustedes cuál es la herramienta que consideran con la cual ustedes pueden asistir a los productores Bueno, muchas gracias nosotros desde NK no solo ofrecemos nuestros híbridos sino también servicios digitales que le ayuden al productor en la toma de decisiones tenemos por un lado sistema NK que permite recomendar híbridos de acuerdo a la zona en donde esté de acuerdo al índice ambiental o rendimiento esperado es nuestro recomendador también podemos de esa manera estimar la fecha de siembra óptima para la zona estimar rendimiento alcanzable tenemos un estimador de fenología y también un recomendador tanto de densidad como de fertilización a dosis fija y por otro lado tenemos nuestro otro servicio que es manejo específico ahora dentro de CropWise que es la herramienta de agricultura digital de Singenda en donde podemos hacer ambientaciones, prescripciones tanto de densidad como de fertilización variable y en donde tenemos cargadas las curvas de densidad híbrido específicas para todos nuestros materiales tanto para maíz como para girasol Por lo que tengo conocimiento este es un servicio completamente gratuito para aquel productor o empresa que adquiera semillas NK, ¿no? Exactamente, son dos servicios que están completamente bonificados para nuestros clientes Bueno, y tomando la primera pregunta nuevamente viendo las condiciones de la campaña que se avecina ¿qué le recomendarías específicamente sobre maíz? ¿Adelantamos la siembra? ¿Cómo la manejamos? Bien, bueno, todos esos datos van a depender mucho de la zona en donde estemos y como mencioné antes del rendimiento alcanzable de cada uno de los lotes así que en cuanto a eso les recomiendo que si se pueden acercar a los distribuidores para que nosotros podamos hacerle una recomendación específica para cada zona, para cada lote Este año no hay una receta Tal cual, no tenemos una receta así que hay que ser específicos hay que ajustar todas las variables y ver caso por caso, lote a lote Seguramente ustedes tienen un panorama acerca de la presencia de Chicharrita después de esta parte del invierno que ha sido bastante fría por un lado ha habido varias heladas por otra parte de modo que, ¿qué es lo que ustedes están viendo respecto a la Chicharrita? No va a volver con la misma intensidad de la campaña pasada, ¿no? Y esperemos que no esperemos que no y como digo, estamos viendo de ser cada vez más eficiente y ajustar todas las variables para esperar lo mejor de esta campaña ¡Gracias!